En el marco de la realización de un encuentro nacional de electrificación rural, se conocieron nuevos antecedentes respecto de la opción de dotar de energía eléctrica a las localidades de la comuna de Colchane, materia en la que hubo un proyecto que se detuvo por quiebre de la empresa adjudicada en años anteriores. Se hizo el estudio de un nuevo proyecto que fue presentado al Consejo Regional hace casi un mes atrás y bueno, finalmente hubo apoyo de parte del Consejo Regional, se aprobaron más de 4.000 millones de pesos para poder comenzar la construcción de esta red de energía que va desde Guara hasta Colchane para dotar a Colchane y algunas de sus localidades con energía eléctrica. Señala la autoridad que respecto de la licitación del proyecto anterior hay un juicio en curso, por lo que se continúa con la nueva iniciativa y se prepara a la continuidad de la licitación. Además de este proyecto de electrificación hacia Colchane y algunas localidades de Colchane, también trabajar la electrificación de los pueblos que están en la comuna de Guara y que por algún motivo no van a poder sumarse al ramal eléctrico que va hacia Colchane o si existe la posibilidad de sumarse, conectarse a este ramal eléctrico, hacerlo. En referencia a este proyecto de alto interés para la región se recogió también la opinión de la empresa que tiene participación en la ejecución de la iniciativa. Es un proyecto que se viene trabajando ya hace más de un año con el gobierno regional, con la gente del Ministerio de Santiago, que le ha puesto bastante ímpetu para poder sacar este proyecto lo antes posible. Nosotros hemos aportado lo que es la ingeniería de detalle, hemos dispuesto de los recursos y de los profesionales para poder avanzar lo más rápido posible y tener una ingeniería y un presupuesto para que el gobierno regional pudiese hacer las evaluaciones. El proyecto ya fue aprobado con la entrega de las consideraciones sociales y técnicas. Es un proyecto técnicamente complejo, tenemos que extender una línea en más de 180 kilómetros para poder llegar a las distintas localidades. También va a dar suministro a lo que es el sector de la aduana, los distintos pueblos que están alrededor de esta línea y yo lo que creo también es que esta línea va a hacer que efectivamente sectores que hoy día están decaídos, sectores van a poder crecer, se van a poder desarrollar, se van a poder crear nuevos servicios. Autoridades del sector energía de todas las regiones del país se reunieron en Iquique jueves y viernes en el marco de la Agenda Energética y Política Energética 2050 del gobierno. Estos encuentros son importantes porque estos proyectos son complejos, involucran a muchos actores, por lo tanto necesitamos tener jornadas de coordinación para poder cumplir nuestras metas. Este gobierno y el gobierno de la Presidenta de Chile nos ha planteado la meta de electrificar 10.000 hogares, 10.000 hogares a nivel nacional, meta que tenemos que trabajar de manera coordinada entre la sub-DERE, el Ministerio de Energía, empresas y gobiernos regionales. Tenemos un proyecto recién aprobado de electrificar a la comuna de Colchane, varios poblados de la comuna y que además da la posibilidad de extender las redes hacia la comuna de Guara, también a poblados que hoy día no cuentan con electrificación. Entonces estamos trabajando en ese sentido, en esta jornada la empresa eléctrica que va a preparar la ingeniería de talle. En el curso de este encuentro, que contó con la presencia de autoridades nacionales y empresas del sector energético, se conocieron experiencias de proyectos de extensión de redes, entre otras iniciativas de interés nacional. Lechina de la Comunidad Lechina de la Comunidad Gracias.